Irán cambia al negociador de su programa nuclear. El encargado de llevar el peso en la mesa con el 5 más 1, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, será el Ministerio de Exteriores y su titular, Mohammad Jabad Sharif. Con ello, el Ejecutivo recupera la primera línea de la cuestión nuclear que había perdido con Ahmadinejad, por la rivalidad de este con el Ayatollah Hamenei. Sharif es un viejo conocido de las Naciones Unidas y considerado de talante más moderado que el anterior encargado, Said Halili, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El programa nuclear iraní es una de las principales tensiones geopolíticas de la actualidad. Estados Unidos e Israel encabezan el grupo que asegura que su objetivo es conseguir la bomba atómica, mientras que Teherán lo desmiente y asegura que tiene solamente fines pacíficos. Gracias.